Hola que tal como estan todos, bienvenidos al canal Globos Picolin, bueno el dia de hoy les vamos a mostrar como hacer un colgante como este, que bueno un suscriptor me lo han pedido bastante, y bueno es muy sencillo de hacer y no lleva casi material, lo unico que vamos a necesitar van a ser 12 globos de 524, yo voy a utilizar de varios colores, este y bueno ese es todo el material que vamos a utilizar, bueno tambien vamos a necesitar la bomba para inflar nuestros globos, vamos a comenzar inflando los dos globos, vamos a inflarlos por completo ahi nos quedaron, los vamos a amarrar de dos en dos, bueno asi vamos a inflar los otros diez que restan y bueno ya les muestro cuando los hayan listos, bueno como pueden ver yo ya tengo todos mis globos inflados aqui, ahora ya esto para unir tambien es muy sencillo, vamos a agarrar cuatro globos, vamos a ponerlos asi de esta manera, ahora vamos a agarrar otro globo, bueno el globo amarillo y lo vamos a pasar en medio, bueno asi nos va a quedar ya de tres globos, ahora vamos a agarrar tres globos y tres arriba y tres abajo y vamos a pasar el globo amarillo, asi de esta manera, y pasamos el globo verde en medio, bueno esto lo voy haciendo naranja entre medio de ellos, bueno asi vamos a continuar, vamos a agarrar ahora cuatro arriba y cuatro abajo, asi de esta manera y pasamos el globo verde en medio, bueno esto lo voy haciendo asi para que al final cuando termine no se me vea ningun nudo, por eso es que agarro por la mitad, cuatro y cuatro o tres y tres, tres arriba, tres abajo, cuatro abajo, cuatro arriba, y bueno vamos a poner el ultimo, ahi tenemos cinco arriba y cinco abajo y bueno vamos a meter el azul en medio, es el que resta, bueno y al final asi nos va a quedar, como pueden ver es muy sencillo, y muy facil de hacer y bueno nos va a servir para cubrir espacios grandes y bueno lo mejor de todo es que casi no sale, bueno no sale tan caro, bueno para el suscriptor que me pidio el video, bueno ahi lo tiene este y a los demas tambien espero que les guste el video y ya saben si les gusto regalen un like y nos vemos hasta el proximo video, adios adios